El señor Feijóo dice que, de acuerdo con sus varones, no van a salvar a Pedro Sánchez, como si esto se tratara de un juego de niños, olvidando que todos esos fondos que se perderían si no se convalida el decreto, a quien tienen que salvar no es al presidente del Gobierno, sino a la mayoría social de este país, la que no vive de rentas, la que necesita trabajar, la que necesita empleo y necesita una reindustrialización y un cambio de modelo productivo en este país. Hoy, señores del Partido Popular, tienen una oportunidad de oro para que comprobemos que han entendido lo que significa ser un partido de Estado que practica una oposición responsable. Nosotras sí sabemos lo que es la responsabilidad y por eso hoy vamos a apoyar la convalidación de este decreto ley. Pero eso no quiere decir que no tengamos ciertas críticas, porque siempre todo es mejorable. La primera es acerca de la forma de aprobación mediante decreto ley. No les podemos aceptar determinadas justificaciones que vienen a la documentación, como por ejemplo que la aprobación de decretos leyes para cumplir en plazo determinadas obligaciones es ya una costumbre. Esta figura legislativa es excepcional y no la pueden convertir en habitual. La Administración de Justicia de este país ciertamente necesita muchas inversiones y mucho talento para modernizarla, no solo por la mejora de los servicios públicos, sino por la mejora de las condiciones de todo el personal que trabaja en el servicio de la Administración o se relaciona profesionalmente con ella. A nuestro entender, aunque vamos a apoyar la convalidación de este decreto ley, este puede ser mejorado a través de su tramitación como proyecto de ley. Y aquí nos encontrarán para todo lo que signifique avances en derechos y en la mejora de los servicios públicos.